Hola, tiburones. Yo soy Diego Chávez. Yo tengo un proyecto en el cual vendemos tacos de canasta en una bicicleta. Y para empezar, quisiera que probaran el producto. Pero con salsa, mi rey. Ando lisiado, el que sea. ¿Qué te pasó? ¿Todos son iguales? Sí. ¿Qué te pasó, Diego? Me caí de la bicicleta. Gracias. ¿Y esto de encima es sudadito o es grasa? Que no los quiera, pásenmelo para acá, por favor. Rodrigo. Vamos a probarlo. Es mucha grasa, ¿no? Ve cuánto trae mi taco, conste. Es que no has escuchado el precio, por eso... No, pues sí, debe de valer 20 centavos. No, ya empecé de buen humor. Oye, a mí el de frijoles se los robaron. Llegó vacío. ¿Alguien quiere más salsa? ¿Podrás presentar tu pin mañana otra vez? ¿Esta hora? Con los tacos. Bueno, tiburones, ¿qué les parecieron los tacos? Buenísimos. ¿Alguien opina diferente? Neta, tienen mucha grasa. El mío venía vacío. En mi taco era de tortilla con un pedacitito de dos frijoles apachurrados. El mío de aire. El mío de grasa. Básicamente no les gustaron los tacos. No, a mí sí, no me incluyes. Además de Carlos, alguien... Bueno, mira. Pues qué bueno que no les gustaron porque ese no es mi pitch. Uy, qué llamada. Ya me hicieron comer tacos. No, no, no. Muy bien. Qué forma de desanimar gente. Venga. Ahora sí, ¿por qué estamos aquí? A presentarles LIF. LIF es un cepillo bucal masticable. Un dispositivo patentado de plástico ecológico que sirve para eliminar las bacterias que causan el mal aliento. Las mismas bacterias que causan enfermedades como la caries y la gingivitis. Enfermedades que padecen más del 85% de la población adulta de este país, según cifras de la Asociación Dental Mexicana. Esto nos ayuda a darnos cuenta del tamaño de mercado que tenemos enfrente. ¿Cómo funciona? No, qué bueno que no traías los tacos. Me dio pena, pero estaban malísimos. Es un obsequio y una muestra. Gracias. Gracias. ¿Son de frijoles o de qué? Son de menta. Yo voy a comerme otro taco para ver si me quita el mal aliento. Adelante, Carlos. Entonces, funciona muy sencillo. Lo sacamos del empaque, lo introducimos a la boca. Eso es lo que no está sencillo. Por al menos los siguientes tres minutos, lo vamos a masticar, lo vamos a pasear, lo vamos a mover por todos lados. No solo los dientes, también las encías, el paladar, la lengua y los cachetes. Lugares donde hay bacterias. Una vez que terminamos, lo retiramos y lo tiramos a la basura. O en este caso, en la servilleta que les da. La necesidad de traer un pedazo de plástico a la boca. Ahora, hablando un poquito de proyecciones, el proyecto está segmentado en tres fases. La primera fase, que empieza en seis meses, abarca los primeros 12 meses y las otras dos fases son de 24 meses. La primera fase de 12 meses son ventas por 2 millones 50 mil pesos y utilidad neta por 675 mil pesos. La segunda fase, 24 meses, tenemos ventas por 27.5 millones y una utilidad neta de 9 millones 65. Y en la tercera fase, una vez que tengamos cobertura a nivel nacional, 106 millones y 35 millones de pesos de utilidad neta. Ahora, sabemos que es riesgoso para ustedes invertir en un proyecto que no tiene venta real. Y nosotros no la tenemos. Lo que sí tenemos es una patente y un mercado potencial de 20 mil millones de pesos anuales. Esto es lo que vende el mercado de la goma de más cara en México al día de hoy. Tenemos un producto que, comparado con la competencia, es saludable, es ecológico, es mucho más efectivo. Tenemos una marca registrada y, sobre todo, tenemos un producto creado, desarrollado, producido y patentado en México. Para el proyecto, estamos pidiendo 1.2 millones de pesos a cambio del 10% de la empresa. ¿Cuánto cuesta? El precio de venta público es de 5 pesos. ¿Por cuántos? Por uno. ¿De qué está hecho? Está hecho de un tecnopren y tiene un aditivo oxo-biodegradable. ¿Pero el proceso es inyectado? Es inyectado a temperaturas altas. Oye, ¿qué pasa si me lo trago? Nada, no deberías, pero no pasa nada. El material está aprobado FDA, la fórmula está aprobada FDA. Te van lavando los intestinos por dentro. Te van limpias por lo que traes adentro, güey. Sí, sí. El limpia de... ¿La cajita cuánto vale? 48 pesos. La cajita es fase 3. Pero a ver, Diego, tú estás basando tus números en un mercado potencial de chicles. Exactamente. Uno, los competidores que tienes de chicles son monstruos, que quitarles .0001 del mercado es muy difícil. Dos, esto no es un chicle. Tres, ¿cómo puedes hacer unas proyecciones de ventas de un producto que no existe, diciendo el primer año voy a vender 2 millones, el segundo 40 y el tercero 100? Bien, ¿de dónde sale que vas a vender 100 millones en tres años? O sea, ¿cómo te lo imaginas así? Lo tenemos proyectado, sobre todo por ventas diarias por punto de venta, número de puntos de ventas que vamos a tener y la manera en que vamos a crecer la venta recurrente. Exacto. Si no tienes los puntos de venta, ni en los puntos de venta se vende, si el producto no gusta, tus ventas son cero. Definitivamente, y es un riesgo que tenemos que tomar, ¿no? Pero no podemos... Pero estás valando tu empresa en 12 millones de pesos. Sí. Para tomar un riesgo que tenemos que tomar. ¿Existe algo parecido a esto en algún lugar del mundo? No. ¿Patentado? No. ¿O esa patente cubre todo esto a nivel mundial? No tal cual. Nuestra patente, al momento, únicamente cubre a nivel nacional, porque adquirir la patente a nivel nacional en el Comenio de París es muy, muy costoso. ¿Para qué necesitas el capital? Sobre todo para aguantar las condiciones comerciales de los puntos de venta. ¿Aguantar las condiciones comerciales? No, sí. Yo llego con, por ejemplo, con una farmacia muy reconocida en Guadalajara, que ya tuvimos reuniones y nos dicen que sí les interesa, pero me hacen proyecciones sobre su llenado de canal y me dicen, y te pagamos a 90 días lo que se haya vendido y te vamos a estar haciendo pedidos recurrentes. Eso es, o sea, no tenemos el capital para financiar esos 90 días. Ahora, es un producto que requiere mucha publicidad de medios, ¿no? Para saber qué es. Exactamente. Uno de los retos más importantes que tenemos no es poder catalogarlo, es, ok, ya lo tenemos en Anacad. Pero el dinero no lo quieres para eso. Sí, sí, sí. ¿Cómo la gente va a conocer esto? Con demostraciones, con campañas publicitarias, en punto de venta sobre todo. El sabor creo que es muy mejorable. Agarraste a alguien experto en saborizantes. Parte del equipo tenemos una ingeniera química que se encargó del desarrollo de la forma y los sabores. El sabor no está hecho para que sea, para que guste. No tiene azúcar. Entonces no es un dulce, no es un chicle, ¿no? Sí, está claro. Entonces lo que queremos lograr es un producto efectivo, un producto que en verdad cumpla con su propósito. Pero también si le metes sabores tipo naranja y eso, puede jalar. Eso es lo importante. ¿Qué tan exponencial es el proyecto? Podemos cambiar en sabores, en tamaños, en figuras, en formas. Yo tengo una oferta que hacer. Me gusta mucho el concepto. A mí no me gusta estar masticando chicle. No me gusta ver a la gente masticando chicle. Y lo peor, detesto ver los chicles tirados en la calle. Creo que ensucian las calles. Pero creo que requiere muchísimo. O sea, requiere mucha publicidad. No están diseñados para el punto de venta en la vida real. Esos no te los va a poner nadie en ningún lugar. El tipo de display que requieres es otro. ¿Esa es ya la junta después de que sean socios? No, es por la oferta. Es la prepa para la oferta. Entonces hay mucho que hacer. O sea, tienes una buena idea, un molde, creo. Ya están junta. Creo que yo puedo hacer el resto. Entonces yo te doy el millón doscientos por el 50%. Y te voy a explicar por qué. Porque requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho rediseño, mucha publicidad. O sea, desde el punto de vista de misión, yo estoy. Ok. Tienes dos alternativas. Empezar poquito a poco o un elevador como lo que te está ofreciendo Rodrigo, que tiene la instrucción, tiene el know-how. Yo estoy fuera precisamente porque sí necesitas a alguien como Rodrigo. A mí la verdad no me agradó. La sensación no me agrada. No me gusta el chicle también, no doy los chicles. Ni siquiera lo puedo comprar con un chicle. La nueva pasión es que yo estoy fuera. Estamos fuera, Patricia y yo. Te queda Carlos y Arturo. Y tienes una oferta de Rodrigo. A mí la verdad los números no me suenan. Vender dos millones, luego cuarenta, luego cien. Yo por las razones de que los números no me hacen mucho sentido, estoy fuera. Ok. Bueno, más falta Carlos. ¿Qué onda, Carlos? Sí, pues yo no quisiera complicarle la oferta que ya te hizo porque estás en manos de alguien que te pueda un valor agregado. Ok. O sea, ¿estás fuera? Dependiendo. Carlos todavía no está fuera para ver qué negocias aquí. Yo en verdad me encantaría formar una sociedad contigo, Rodrigo, pero dar el cincuenta es demasiado. Estaría dispuesto a otorgarte el cuarenta por el uno punto dos millones. En los negocios hay que ser justo. Hay que encontrar un nivel que satisfaga a los dos. No quiero echarte a perder tu negociación, compadre, pero... En eso estamos. De diez a cuarenta yo creo que hiciste un buen esfuerzo. O sea, con eso estaríamos hablando diez, cuarenta, treinta, una evaluación más o menos de tres millones de pesos, ¿no? Sí. Ok. Vamos a mantener tu evaluación de los tres millones de pesos. Te doy en lugar de un millón doscientos, te doy un millón y medio, pero quiero el cincuenta por ciento. No es tanto el tema del dinero. Estamos en la misma. Es más, el tema del porcentaje. No me gustaría perder... Mira, yo tengo muchas oportunidades de productos. Entonces, por menos del cincuenta, utilizar todo eso para lanzar un producto con menos del cincuenta... Yo te iba a decir el cincuenta, pero con menos del cincuenta es... Yo, ¿me permites opinarte? Claro. O sea, yo creo que si te conviene, yo sí tomaría el cincuenta, porque sí va a ser un socio bueno para ti. ¿Qué te digo? Es más, te quedas tú con el cincuenta más una acción. Tú te quedas con la mayoría. Ya te está ofreciendo el cincuenta más una acción para ti. Eso quiere decir que tú controlas la empresa. Sí, está bueno. ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Me encanta! ¡Felicidades! Me encanta que no haya calles sucias y que... ¡Muchas gracias! ¡Vamos a hacer! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Fuerdi, cuando decías hacer los tacos, me hablas! ¡Mucho gusto! ¡Nunca te metes al negocio de los tacos, eh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuerte! Estuvo muy dura la negociación. Lo que sigue para el IF es empezar a penetrar el mercado. Y vamos a dominar no solo México, sino también mercados internacionales. Me da mucho gusto que ya te vas a lavar los dientes todo el día. Es espectacular esto, eh. Creo que puede ser el producto mexicano. Es genial. Me encantó, eh. ¡Qué bárbara! Los mejores emprendimientos llegan del tanque a la tienda oficial de Shark Tank México en Amazon México. Cientos de productos en un solo clic, con pagos seguros y envíos gratis. Apoyar el emprendimiento mexicano ahora es más fácil. Shark Tank México, todos los viernes. Fox On. Ochoa. 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 Ochoa.